Me hubiera gustado estar en la ceremonia. A mí también. Un cóctel coqueto, el sonido del mar. El ambiente festivo. El discurso de Carlos. Bueno, ahí tal vez me hubiera reído un poco. Sí, nos hubiera expulsado el protocolo. Muy posiblemente. Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografías sobre una tabla de surf. Esto es En Caso de Que El Mundo Se Desintegre. Damas y caballeros, con ustedes la república más joven del mundo. Y es Barbado. Aplaudan, recibanla. Se les presento en estos momentos. La isla se convirtió oficialmente desde el lunes a la medianoche en una república. Sé que sí. Así que la reina Isabel II dejó de ser la jefa de estado en la isla. Que no venga y venga, que ni pise aquí, porque no, no, todo en buenas tardes. Todo bien, todo chido. Porque en realidad la isla es independiente del Reino Unido desde 1966. Tenemos varios datos aquí porque nos asomamos a la realidad de Barbados. Dada esta noticia, nos parece muy bien, digo, gustosos de la geografía y de ubicar en el planeta Tierra los distintos lugares. Barbados celebró en realidad su transición de monarquía a república después de unos cuatro siglos de sumisión, esclavitud y demás, a la monarquía británica. La isla es conocida, a ver, por sus playas paradisíacas, como toda la de las Islas del Calibre, verdaderamente. Por su rom, se hace un muy buen rom. Y por el lugar de nacimiento de la mega estrella pop Rihanna. Es verdad. Que no hizo su carrera en Barbados, pero nació en Barbados. Entonces, desde ahora Barbados tiene como jefa de estado a Sandra Masson, que hasta ahora era la gobernadora general del país. Por lo tanto, fue como un cambio protocolar. Claro, claro, claro. Digo, no es ninguna novedad para ella. Ahora antes tenía casi todo el poder, ahora tiene todo el poder. Sí. A la ceremonia asistieron, por supuesto, estuvo Rihanna en la ceremonia. Ah, qué bien. El personaje, a lo mejor, más ilustre de la actualidad, que haya nacido en esa isla. Y el príncipe Carlos. El príncipe. Que fue el nombre de la reina. Hijo mayor de Isabel II, heredero al trono británico. Y vio que es muy ecologista. Muy, muy. En muchos términos, bastante pendejo, digo, no sé quién lo quiera criticar. Sí, quizás demasiado. En muchos es mucho más talentoso de lo que uno cree. Es verdad, pero la imagen lo terminó y la historia lo terminó colocando en un lugar. La historia, su mujer. Bueno, y a veces el mismo, porque no cabe ninguna duda que el discurso lo escribió él. No, eso sí, claro. Y el discurso habló en contra del colonialismo, de la esclavitud, de los siglos de explotación. Carlos, representabas, digo, representas a la corona que esclavizó prácticamente a gran parte de todo el continente. Pero bueno, pero estuvo bien. Es para el nuevo público, el nuevo público no tiene ni idea, entiende, y compra lo que sea. Así que está bien, el discurso está bien, tiene razón. El nuevo público era a Rihanna, porque además no estuvo abierta al público la ceremonia. O sea, era la crema de la crema. A Rihanna, por supuesto, que la dejaron pasar. El príncipe habló y habló de que no, qué vergüenza, esto que hemos hecho. Dijo, ¿qué ha hecho mamá? No solo mamá, sino mamá prácticamente se dedicó a perder territorios. Le tocó históricamente esa posición de que el common world, como le llaman eso, la mancomunión de naciones, para no decir el imperio contraataca, la mancomunión de naciones se vaya como independizando, partiendo de cierto poderío y demás. Así que bueno, otro lugar paradisíaco de vacaciones que tenía la corona inglesa. Hasta los nietos se le van. Mire usted. Pero se llevan el barro, ¿eh? Los nietos, sí. Aquí sí. El barro de la abuelita, nadie lo niega ese, ¿no? No, no, no. O sea, todos renunciamos mucho, inclusive hasta territorios enteros, pero el dinero de la abuelita... De hecho, las relaciones, que quedemos bien para... Sí, quedemos bien totalmente. Así que bueno, no pudimos asistir porque no estuvo abierta al público. Y los residentes, a ver, muchos celebraron, festejaron, hubo fuegos artificiales y demás en toda la isla. En realidad es una ciudad, la capital de esa pequeña isla que es donde está la mayor cantidad de gente. Pero algunos criticaron la falta de información. Dicen, hay muchos que ni se enteraron. Que decían, faltó... Pongale. Sabíamos que vino Charles, que vino Carlos. Ay, que vino. Que rían, no sé, pero o sea, como que... ¿Qué nos cambia a nosotros? Preguntaron. No mucho. Bueno, entonces así. Bueno, el gentilicio es Barbadenses. Ajá. Si usted se quiere referir a alguien nativo de Barbado. Barbadense. Barbadense. Tiene 300.000 habitantes, o sea, 300.000 personas tienen, digamos, el pasaporte que dice Barbados. Exacto. Sí, predominantemente es todo ascendencia africana. Ajá. Esto no tiene una razón geográfica, sino que la razón es el lamentable comercio de esclavos, ¿verdad? Sí que sí. Contra el que Carlos está indignadísimo. Bueno, y a pesar de estar clasificada como una isla atlántica, en realidad, técnicamente, sería eso en las Antillas Menores, Barbados se considera parte del Caribe por razones históricas y culturales, ¿verdad? Así que, bueno, ¿por qué? Yo me pregunté en un momento, no sé si ustedes lo habrán preguntado, ¿por qué siendo colonia británica se llamaba Barbados? Es verdad. Y la realidad es que fue descubierta por un portugués. Ah, mire. Ese portugués le colocó de nombre Barbados y no se sabe si era porque los nativos en esos momentos, los originarios, tenían barbas, lo cual hasta me parece un tanto poco probable, digo, porque Tainos y demás, bastante lampiños. Sí. O por las barbas de las raíces de los árboles que crecían ahí cerca de, puede ser, algo vio Barbado. Y que fue Barbado. Este portugués que dijo esto se llamará Barbado. Sí. Y alcanzó de ponerle nombre a todas las islas que iban descubriendo, ¿no? Así que, bueno, luego llegaron los españoles, luego al final Matanga se la quedaron a los ingleses y así es la cosa, así que la cultura tiene mucho que ver con una nación del common world, ¿no? Así, igual su idioma y demás. Quiero hacer un pequeño detalle porque me mama mucho la bandera de Barbados. Ah, sí, güey. Además, sí, es azul, amarilla y azul. Sí. Y en el centro tiene un tridente, como el de Neptuno o Poseidón, depende del origen mitológico que usted coja para... Totalmente, totalmente. Y me parece que eso es sumamente original, ¿no? Sí, sí, sí. Uno imagina que ahí cerca va a andar o Poseidón o Neptuno aflorando entre los mares. Tiene magia esa bandera, realmente. Así que, felicitaciones a la nación más joven del planeta hasta el día de hoy, que es Barbados. Damas y caballeros, tenemos también a Estados Unidos retirando de forma oficial a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionales de Colombia, de su lista de grupos terroristas. Claro, sí. Así que toda una ceremonia, salen las FARC, ingresan otros grupos, los grupos disidentes de las FARC y las demás guerrillas que no se ajustaron a la firma del Tratado de Paz. Pero bueno, la noticia fue esa. Pero sí. Por otro lado, Emma Coronel, que es la esposa del Chapo Guzmán, condenada a tres años de cárcel. En Brooklyn, Estados Unidos, la ex modelo detenida en pasado febrero se declaró culpable. Estas son, lógicamente, artilugios legales para evitar penas mayores y demás. Y bueno, por tráfico de drogas y lavado de dinero, era la acusación, se declaró culpable y le van a dar tres años. Me parece que es bastante económico, una ofertón, seguramente el Black Friday o alguna cosa así. Y por otra parte, tenemos a la justicia de Venezuela, que ha ordenado repetir las elecciones del estado donde nació Hugo Chávez Frías. Ah, chale. Sí. ¿Por qué? Porque ganaron los opositores. Ah, tú hay que repetirlas. Y bueno, pero... Piénselo bien. Pero no mames. Piénselo bien. Es, a ver, estamos hablando del estado Varinas. Ahí nace el líder de la revolución bolivariana. Claro, no puede perder ahí. Nace Hugo Chávez. Es una simbología muy grande. Toda la iconografía, la simbología. Sí. Todo el pedo van y pierden los chavistas. Bueno. Hay que hacerlo de nuevo. Sí, sí, hay que hacerlo de nuevo. Así que bueno. Además que es un lugar así como el feudo revolucionario bolivariano. O sea, perder ahí. La verdad que preferíamos perder en otros lugares. Totalmente. Así que otra oportunidad. Otra oportunidad. Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, centésima, cuadragésima, tercera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja. Primero de Diciembre, banda. Último mes del año. Ya me dio el vértigo. ¿Se dan cuenta? No, me dio el vértigo, wey. Tomaron conciencia. No, inconsciente total. Para representarlo yo vengo con mi manzana roja, reluciente. No es dorada, como las manzanas doradas del sol que más me gustan. Pero esta, mire qué belleza esta manzana. Esta no se la dio Ray Bradbury. No, no, no. Pero mire qué belleza. No, es la del pecado, la de la tentación. Hoy es el día mundial de la manzana roja. Así que es el día para... Hincarle el diente a una manzana roja. Exacto, exacto. Y que se sienta ese... ¿No? Ah, perfecto. Fabuloso, fabuloso. Algo fresco, sano, delicioso para prepararse para mañana, que es el día mundial de las frituras. Y vale madre todo, ¿no? ¡Vale, vale, wey! Sí. Pero, a ver, la gente que elige los días internacionales de tal cosa. Digo, es de la manzana roja, no de la manzana verde. No, 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 hay otro día que es de la manzana en general. Chingona. Y hay otro día que es de la manzana verde. Bueno. Y otro día que es de la manzanita. Hoy es de la roja. Hoy es de la roja. Bueno, entonces comemos manzana roja. Muy bien, me gusta la manzana. Sí, mucho, mucho. Una fruta deliciosa. Chingona madre. Y le cuento de los postres con manzana caliente. Apple pie. Uy, chale, chale. Sí, strudel, manzana. Bueno, infinitamente. A ver, manzana caramelada. Podemos probar, bebe, bebe. Ya estamos en tiempos de cosecha de manzana. Y huele a manzana. Y huele a manzana. Totalmente. Entonces, por eso del Día Mundial de la Manzana, imagino lagarto a manzana roja. Ahora, generalmente es medio detox la manzana. O sea, es desintoxicante. Es cuando una buena dieta, porque es pura agua prácticamente, con unos dulzores naturales y demás. Está buenísimo. Ahora, háganme el Día de la Fritura antes y luego me desintoxico. Está bueno, bueno, luego no recuerdo qué le sigue, pero es como un chinchán. Así es como uno, boom, bomba. No, yo le digo lo que le sigue. ¿Qué le sigue? Bomba todo. Diciembre, diciembre es todo bomba, bomba, bomba. Sí que sí. Así que disfrutemos hoy de nuestras deliciosas manzanas saludables. Sí, porque se acaba. Porque viene el día mañana, el Día de la Fritura. Y a partir de ahí. Suele ser muy extraño, porque hay muchas recetas que se dicen muy sanas, porque los ingredientes son muy sanos, pero terminan fritos. Claro, claro, claro. Es como diciendo, bueno, la manzana totalmente, qué chingo. Bueno, luego la embadurnamos en mantequilla, la pasamos por un no sé qué de frío y queda una manzana frita de puta madre. Sí, pero bueno, nos prepararemos entonces aquí sencillamente con manzana roja para mañana recibir el Día de la Fritura. Cambiando totalmente el ángulo de la información, le voy a contar que los fans de Gorilas están tristes y felices a la vez. Tristes y felices, que están como Ralph. O sea, estoy triste pero enojado. ¿Cómo era? Estoy feliz y enojado y triste y feliz. No, los fans de México, porque pensaban que iba a ser parte de la cartelera de Pal Norte 2022. Pal Norte, para quien no sepa, porque lógicamente tampoco es obligatorio saberlo. Es un evento musical auspiciado por una cervecera, como todos los grandes conciertos multitudinarios, que se realiza en Monterrey, Nuevo León, México. Por eso es Pal Norte, ¿no? Exacto. Sí, para los gringos es Pal Sur, pero no importa. Y imaginarán cuál es la chela. Sí, bueno, hace poco fue en el de 2021, porque se fue retrasando por cosas. Prácticamente se enlazó el 2021 con lo que va a ser el de abril del 2022. Sí, güey. Pero en el del 2021 estuvo Foo Fighters, Tiny Pal, Abazónico, Seltree. Bueno, y se dio a conocer la lista de los que tocarán en abril del año que viene. Y no, no va a estar Gorilas. Los Gorilas no van a formar parte de Pal Norte. Pero la gente estaba, las fans de Gorilas están muy ilusionadas. El gran nombre del concierto van a ser los Strokes. The Strokes. Sí que sí. Bueno, genial. Así que gran banda también. Hacía mucho que estaban como de vagos. Y ahorita están como activos. Están pasando un buen momento. Un gran momento. Sí que sí. Un gran momento casi. Una renovación, digamos. No quiero decir de retorno, pero en el 2020 hicieron un disco. Claro, claro. Un disco. Nos presentaron un video muy bonito en el 2021. Sí, pues claro. Así que chico, chico. Buen título. De banda también van a estar los Cadillacs. Van a estar... Fabulosos Cadillacs. Martin Garrix. Ajá, el DJ. Sí, hay de todo. DJs. Una mezcla. Total. Una mezcla total. Un chingo de raperos, traperos, artistas pop, influencers, cocineros, cocineras. Sí, totalmente. Lo que se le ocurra. Sí, porque además son conciertos como... En realidad lo importante ahí es la chela. Lo importante es la chela. Lo que viene de vender la chela. Sí, pero además como Lula Palooza y demás, hay mega chingos de escenarios. Entonces de pronto tú puedes pensar, por ejemplo, que va a haber traperos, como decías, o qué tiene que ver, no sé, música ranchera. Es como el límite, pero igual a veces ocurre. Sí, sí, sí. Qué tiene que ver, no sé, Fernández con tal cosa y es que tocan en distintos escenarios. Sí, pero bueno, no, no, los gorilas no van a estar. Los gorilas no van a estar. Lo que sí se anunció, Netflix, en este caso, anunció una película de la cual no se dieron muchos detalles, pero los monitos de gorilas serían los protagonistas. Los monitos de gorilas como protagonistas de una película. Ajá. Bien, y no hay mayores datos, salvo que van a estar los monitos de gorilas. No hay datos, la única noticia que se conoció es esa. Nosotros llamamos a Damon Albans. Ah, lo llamamos. Y no nos respondió la llamada. Se colocó unos lentes muy chistosos y dijo, hizo una ceña que no comprendimos si era ok o no. O era fuck off, o era que les vaya a ver. Así que no podemos confirmarlo, pero hasta... No podemos confirmarlo, bueno, entonces no lo confirmemos. Espere, espere, porque me está escribiendo Damon Albans. ¿Lo tiene en WhatsApp? Sí, me agregó él. Dice que para festejar los 20 años, Gorilas estrena una película que va a ser un experiencia interactiva. Ah, ¿qué quiere decir? No sé, sabe que es medio mamador. Bueno. Me escribe aquí, me dice que fue grabada en los estudios Kong de Londres y que el estreno será mundial en cines en todo el mundo. Mundial en todo el mundo. Claro, claro, en el mundo mundial, sí. En sí. El próximo miércoles 8 de diciembre. Hay que armar el arbolito el miércoles. Es verdad, y ver, evidentemente, bueno, hay que también ir a ver, ¿cómo se va a llamar? Sí. Song Machine. Song Machine. Song Machine. Song Machine. Hay que ir a verla. Machine, güey. Live from Kong. Ajá. Es como si fuera un concierto con chingaderas, ¿no? Song Machine, Live from Kong. Kong es del estudio, ¿no? Porque dice Live from Kong, que es el estudio. No es que tocaron en Hong Kong. Ni con King Kong. Claro, ni con King Kong. Bueno, así que los fans de... Damon, espere que le contesto. No sea maleducado, claro. Le clava el visto a Damon Alvarez. Ya lo estamos diciendo en el caso. Ya está, ya está, Damon. Gracias por la comunicación. Bueno, así que fans de Gorilas a la expectativa, pero no van a estar en los conciertos multitudinarios. No, pero sí de Troops. Ajá, bueno. Aprovechando todo este mame musical, la gato, saludos a la Jackson, que hay sister de Aztequita Maya, toda la familia de Maggie, que es un portento, la hermosa, siempre escuchando en caso. Estaba bien feliz de que le dedicáramos tiempo a la obra del gran Michael Jackson. Claro, sé que sí. La despertaron. En realidad estaba dormida y escuchó Michael Jackson. Hizo ahú. Y las antenitas de bien se hizo muy walking. Claro, claro. Y muy feliz de que depositáramos las luces sobre ese gran artista, que ella, por supuesto, es la Jackson, imagínese usted la situación. Igual a la señora esposa de Liverpool, que dobló la apuesta y dijo, mientras aventaba un rol de canela para la nave María Tijuana, que Trilano no solo es el disco más vendido de la historia, sino es el mejor disco de la historia. Y ya. Y ya. Y punto. Ahí se acaba todo el debate, dijo la querida señora esposa de Liverpool. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por un nuevo conferencia de espacio cósmico, al ser el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán. Claro, por gustos no hay nada escrito, pero por premios que ganó ese disco, como que uno debería decir, y fue que sí, ¿eh? Claro, claro. Ahí el debate se termina ahí con los números, ¿no? A huevo. Es como el equipo más campeón o algo así. Totalmente. Sí, uno puede debatir muchas cosas, pero bueno, ahí está la cosa. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la moda. Moda, modita. Dorsey dejó de ser el CEO, o el máximo jefe, podríamos decir, de Twitter. Sí. El fundador, ¿vió? Ajá. El hipster barbón ese, a mí me cae mal y ahora lo puedo criticar por Twitter, ¿no? Habrá perdido todo poder. No creo que todo. No creo, ¿no? Sí. Bueno, pero anunció, y a mí me parece que son anuncios que hace semanalmente. Sí. Yo vengo escuchando así como Dorsey se enojó, Dorsey se afeitó, Dorsey se dejó, sí. Así que bueno, en Twitter ahora manda otra gente, el pajarito se les voló. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este video. Con ustedes, ¡ah, Mico! Venga, Micorete, ¿qué dices? Micorete, fantástico, totalmente. Sí, perfecto. Bien. Pulgares arriba, cola prensila arriba. Ajá. Estamos muy bien, estamos en nuestro mejor momento. Micorete, nos ponemos hasta la madre de sobrios. Paseamos por Huancayo, Querétaro y Toronto. Nos mareamos en las alturas. Disolvemos el café y aprovechamos una oferta imperdible mientras unas aves gigantescas nos observan con desdén. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado. Si se lesiona la rodilla en la práctica, solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la faltoría. Hola, Banda Desintegrada, El Calaver Soul desde Huancayo, Perú. California. Nave, Huancayo, 3.500 metros. 3.500 metros. Nave, los queremos, aquí estamos en Huancayo, no se olviden de nosotros, los amamos mucho y brindamos por ustedes. Hermanito, los amamos también. Estamos pedos y cariñosos. Estamos, los queremos. Sí, cómo no los vamos a amar. Con todo el corazón, hermano. En serio, Calpurnio, Calaver Soul, con toda la pasión que nos une. Bueno, lo bueno de nuestros queridos amigos peruanos, igualmente, dicen esto en estado de sobriedad. Son pocos, son escasos esos estados, hay que decirlo. Pero es realmente sincero, igual que el amor nuestro hacia ustedes. Este es el, nada más fue el resumen, una especie de trailer. Porque es desde que arrancaron la noche con el chupe, la fiesta, el descontrol, la locura peruana, Perú. Sí, claro. Hasta el amanecer. Ya conocían todo el mundo. Sí, sí, ya conocían todo el mundo la locura peruana. Ajá. Encarnada en Calpurnio. Claro. Que va por distintos puntos del Perú. De momento lo tenemos acotado dentro de la frontera. No, dentro de la frontera no, porque fue sus buenos descontroles en México. Se aventó. Va desafiando gente a ver quién le va aguantando el ritmo. Y yo, sinceramente, esto terminó en una plaza. Pero ya, a ver, súper amanecido. Ya las viejitas iban pa' misa. Ya había pasado el terremoto. Y ellos se los veía bastante enteros, hay que decirlo, aunque no parezcan el audio. Sí que sí. Sentados en una plaza ahí en Huancayo. Ajá. Hermoso. Ahora, con el mapa desintegrado, nos vamos de Perú, Sudamérica. Nos vamos hacia el centro de México para ver qué pasa en Querétaro. Desde Querétaro los saludamos. Mondrigo. Lilith. Llegaron Querétaro desde Carabiotolandia. Carlos el Pedorro. El Conejo Valiente. Ahorita se nos acaba de ir dar packing, pero con mucho gusto los saludamos. Un abrazo. ¡Ja, ja! Un abrazo. ¡Vada! 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 Sí, abranles las puertas al Mondrigo encarnado en él mismo. Totalmente. Que va desfilando, de momento por el Bajío, aparentemente, ¿no? Así que un abrazo grande para el Mondrigo, para Lilith, para Aaron Craviotto, para el Conejo Valiente, para Carlos el Pedorro, para el Darfucking en ausencia, porque se había ido antes de que el mensaje sea emitido. Pero lo vimos en las fotos. Pero lo vimos en las fotos. Esa reunión posadesca, queretana, estrambótica y de buen gusto. Pero esto no se detiene aquí. Seguimos circulando por el mapa desintegrado y ahora nos vamos para el norte, para el norte de los nortes. ¿Qué tan norte? Nos vamos para el norte de Estados Unidos. Nos vamos para New York y acompañamos en el cruce de frontera para llegar a Canadá y visitar Toronto. Hola, ¿qué tal? Aquí Marco de Nueva York reportándose, pero ya estamos en Toronto, de hecho. Aquí estamos todos echando un buen desmadre, compa, en una reunión desintegrada, el mero, mero petatero. ¡Feliz Navidad, culeros! Aquí Pepino en la balonesa de la bondojo. Hola, amores, aquí en Toronto, con la banda de Toronto. La estamos pasando súper. Un beso y un abrazo. Nos vemos pronto. ¡Feliz Navidad, culeros! ¡Feliz Navidad, güey! ¡Feliz Navidad, culeros! Ya es Navidad. Ya es Navidad. ¡Qué alegría! Sí, ya es Navidad. ¿El sol de mañana? No, pero es el aire de diciembre que ya les pegó así estrepitosamente. Un abrazo grande para el querido Marco, para Clau, para Pepina, la baronesa de la bondojito y para el mero, mero petatero. Todos estos eran audios que en realidad habíamos comentado, pero adeudábamos, ¿no? Porque en realidad el cosquilleo y la emoción de escuchar las propias voces de los autores y protagonistas tiene otro sabor. Un abrazo grande para toda la banda. A ver, damas y caballeros, porque la vida es un riesgo y la letra de los médicos es ilegible. Llega Cachín Nardi y sus manetas de puta madre. ¿Qué dice Cachín? Bueno, ¿por qué es ilegible la letra de los médicos? Tenemos varios médicos en la nave María Tijuana. Yo hasta ahorita las que conozco son ilegibles. Sí, totalmente ilegibles. Hay como una especie de... Hay una explicación. Algunos han dado explicaciones. ¿Hay una cátedra? Claro, sí. Hay una cátedra que dice, no, escriben muy legible. Esta es la cátedra Ilegible 1, que ya en medicina la comienzan a ver. Alguien me dijo alguna vez que la letra ilegible de los médicos tenía razón. Digo, tenemos muchos médicos en la nave María Tijuana. Todos escriben como el orto. O sea, todos son ilegibles. No hay nadie que brinque esa regla de oro que es médico letra ilegible. Hay una especie de pacto tácito con los farmacéuticos, que son como que le entienden la letra. Yo he estado con farmacéuticos diciendo, qué chingados. ¿Qué dijo? ¿Qué puso? ¿Qué dice? Sí, en realidad no es que sean seres superiores ni mucho menos, sino que están acostumbrados a más o menos leer siempre las mismas cosas los farmacéuticos. Entonces, bueno, puso esto, puso paracetamol. ¿Qué dice aquí? Paracetamol, paracetamol, paracetamol. Cualquier cosa termina siendo paracetamol y el médico recetando paracetamol. Escrito como si dijera zaratatablatelol. Pero bueno, se va yendo así. La explicación que dieron muchos de los médicos y médicas que uno conoce es que en la universidad, a la velocidad de la toma de apuntes, se le va como deformando la letra 1. Entonces, va deformando cada vez más la letra cuando ya emerge de la carrera, cuando ya es internista, cuando ya terminó toda la carrera, cuando ya se dedicó a la especialidad. Y a su letra es una especie de electrocardiograma de un muerto. Entonces, es imposible e ilegible. A mí no me convenció, porque toman apuntes la gente de arquitectura, toman apuntes la gente de biología. Bien pinche larga, pero bueno, no es la única. Claro, bueno, no, pero claro. La gente de filosofía toma apuntes. A veces en un estado justamente filosófico decide no tomar apuntes, tratar de retener mentalmente todo lo que... Bueno, entonces, no sé, pero ahí está la letra de los médicos, que es todo un lugar común, inclusive transcultural. A ver, no estoy en condiciones de afirmarlo, pero la letra de los médicos italianos, también va a ser pronto ilegible, la letra de los médicos británicos. Póngale. Yo el Lord británico lo escribe así con el rojo. Por eso, por eso. Pero a lo mejor alguien sabe. No tengo intenciones de verlo. La roñosa que está en Tokio, el médico japonés. ¿Se le entienden los o no se le entienden los? Bueno, perfecto. La cuestión es que estamos con Cachín Nardi, sus manetas de puta madre. ¿Quién es Cachín? Así que bueno, aquí tendríamos una buena pregunta hacia los médicos brasileiros. Ajá. También, va y toman a Cuba y catar coquín y todo el pedo. Dice la historia que contó la abortera del Conurbano, vio la abortera del Conurbano, que se sintió más, se fue a negro en un momento, fue al médico, la tuvieron en la guardia un chingo de tiempo. Sí que sí. Me trajo la memoria de una historia que me sucedió en una época un poco Pink Floyd de mi vida. ¿Qué? ¿Terminó su época Pink Floyd? Ah. Nosotros lo hemos visto hacer. No, claro, claro. No estamos informados. Bueno, entramos en una etapa que más Beatles. Claro, claro. Pasamos una etapa más... Sí, más pop, a lo mejor de Pink Floyd, un poco más accesible al público general. Pero bueno, no, una etapa un poco Pink Floyd de mi vida que tuve. Era final de la década del 80. Sí, mire. Y ya se sabe, el que vivió los 80 y se acuerda, no vivió los 80. Y yo mucho no me acuerdo, dice. Pero bueno, trabajaba con una banda de música, presentándome, haciendo malabares, banderas, zancos. Un hippie apestoso en los 80. Un hippie apestoso, pero con zancos. Muy hippie no se puede, vio, porque el hippie se fuma un sorete arriba de los zancos, se puede hacer un desmadres. Sí, sí, ya. Yo creo que si comienza a fumar sobre los zancos, ya como que uno es parte de uno. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero ahí andaba con las banderas, los malabares, los zancos. Después de un show, me sentí mal. ¡Bájenme de los zancos! ¡Me mareé! Y nadie lo pelaba, ¿no? Claro, claro. Porque vio, es parte del show. Todos estaban ahí. Y no sé, bájenme por ayuda, decía. ¿Qué difícil se bajarse de esa chingadera? ¿Y si uno se siente mal, güey? No, no mames. O sea, medio que se marea la verga. Y ya está ahí, baja solo. Sí, pero un vacazo que así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se bajó de los zancos, se sentía mal. Se mareó con los zancos puestos. Bueno, un desastre. Entonces, yo me empecé a sentir mal. Y bueno, eran épocas de SIDA matando gente. Ah, claro. Ah, claro, los 80, ¿no? El VIH en su apogeo, digamos, lamentablemente. Y bueno, me agarró la paranoia. O sea, el cachín nadie está sobre unos zancos y una bandera diciendo me caché un SIDA, me voy a morir. Claro, claro. En ese momento, arriba de los zancos. Un desastre. Ataque de pánico. Pero ataque de pánico. Bueno, sin más, me dirigí al hospital. Y el médico me recetó un remedio. Ajá. Milagroso. Para la gente que usa zancos y anda haciendo malabares. Compré el remedio en una farmacia y fui a pasar unos días a la casa de mis padres. Vio cómo es el Michi, ¿no? Claro, claro. El gato cuando se siente mal, va, mea, mea. Primero muy independiente por los techos, fornicando, viviendo en el pecado. Pero cuando estamos que nos vamos a morir, vamos a casa de los padres. Y claro. Y sí, para que me cuide, mamita, me haga un tecito, todo el pedo. Ajá. Entonces, bueno, me dirigí a un hospital, me recetan, bla, bla, bla. Mi madre comenzó a darme el remedio. Ajá. Que me recetaron, que yo, ellos. Claro, claro. Y el recuerdo que tengo es de ella llegando, despertándome, cachín, cachín, y dándome al remedio una y otra vez. Ah, mire. Ajá. Porque, mamá mía, y venía ahí, cachín, despertate. Y la cuchara y el remedio. Cachín, cachín, despertate. Diga que es su madre, ¿no? Claro, por eso era el recuerdo que tenía, es ese. Bueno, después de casi 30 horas durmiendo, ya me tocaban con un palo y ya estaban, estaban asustadas, la familia estaba asustada. Sí, mi mamá alertó a mi padre que algo estaba errado, estaba fallando, estaba mal. Dice, el nene sigue durmiendo. Es un vago, decía. No, no, mirá. Sí, sí, es un vago, pero no puede dormir tanto. O sea que 8, 10 horas, 15, es un posadolescente, es así, pero 30 horas durmiendo a una madre que tiene un instinto maternal, se le hace mucho. Ya como cura de sueño estuvo bien, me parece que si continuamos así, una buena cura de sueño, me parece que lo perdemos. Bueno, agarran el medicamento y fueron a ver al médico, un médico amigo, otro médico, un tercer integrante aquí en la historia. El médico les pidió, por favor, que no me dieran más nada, que me iban a matar. Que, bueno, pues lo que me estaban suministrando era un somnífero extremadamente fuerte. Poderosísimo. Para caballos de carrera en plena carrera. Imagina usted la situación, cabrones. El farmacéutico había confundido el nombre del remedio. El farmacéutico. Y claro, le dijo, pero le entiende usted. Se, se, pain, tutu, pain, tutu, bone, le dijo. Va, 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 va ahora. Sí. Y confundió el nombre del remedio. ¿Sabe cómo va a dormir? Oh, como un lirón. Bueno, me había dado un medicamento para dormir. Ajá. Pero como dormir también cura todo. Y es bueno. Si no lo cura, sigues durmiendo. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, las ampollas desaparecieron. Otro médico diagnosticó una virosis. En suma, pasó. 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 Todo quedó ahí. No hubo juicio de valor. Sí, sí, sí. No hubo puteadas al farmacéutico, nada. Pero a mí me quedó una sensación muy extraña. Ajá. Que yo no sé si lo superé. Claro, quizás quedó así como... Me dio como un sueño. ¿Ven qué? Hay días que me siento a media máquina. Pongale, claro, claro. Ustedes me conocen, yo soy muy inquieto. Estoy en 5, 10, 20 cosas a la vez. Hay momentos que quizás vuelve el efecto. Como que extraño la siesta. Claro, claro. Y una siesta de 30, 38 horitas no vendría nada mal. No, claro, claro. Así que bueno. No se repone bien. No sé, pero si van al médico, fíjense, porque carajo, las recetas... Yo no sé qué necesito esas. Y cura el sueño, que le dicen. Unas 30 horitas. Pongale. Y estamos como nuevos. Pero bueno, la cuestión es que fíjense los médicos, porque escriben como el orto. Dice Cachín Nardi, su manieta de puta madre. Y ya nuevamente arriba de los zancos y saludando a toda la población. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la Yuana. ¿Cómo está, Yuana? Ah, qué onda, Nave, cómo están, cómo los tratas, todo este fin de año, este último mes, esta recta final, este tobogán alojado. De tetas. De tetas. Escuchando la historia de la compañera desintegrada que fue víctima de su orgullo, más que de las promociones del buen fin, Black Friday y toda esa campaña de consumo masivo internacional, recordé algo similar que me sucedió. Ajá. No sé qué está hablando. No, yo tampoco. Me parece que es todo como una gran confusión. Es todo una gran confusión, pero va para adelante, va para adelante esto, pero así, porque resulta que yo fui a una de esas tiendas departamentales. Qué bellas. Sí, a saldar la TC. Ah, chacé. Y bueno, pasando por el área de hogar, que le visualizo unas cafeteras. Que nomás. Que nomás. Al lado de la licuadora ninja, tienen que ser mías, hacer café, prensas, moliñillos, cabrioletes, cirulangas, este, el otro, la feninga, todas formas de hacer café. Veinticinco formas de hacer café. Hay un lugar. Yo las llevo. ¿Cuál? Todas. Todas. Hay un lugar en Guadalajara, Jalisco, México, que yo no sé si usted conoce, Juana, que se llama El Terrible Juan, donde le hacen todo tipo de cafecitos. Claro, sí, sí. Muy agradable. Entonces, usted en la carta, ese es el lugar, ¿no? La carta donde estoy mamando. Sí, sí, sí. Bueno, en la carta... Lo que pasa es que también hemos ido a otro, muy cerca de ahí, también de cafecitos extraños. Y le hacen... No, cafecitos extraños, no estoy hablando de cafecitos extraños. Estoy hablando de que usted en la carta tiene todas las formas de hacer café que pueda hacer. Exacto. De este, del otro, del de más allá. No tipos de café, sino formas de hacer el café. Me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. Ah, perfectamente. Bueno, que no recuerdo si el otro era una forma de café o una cosa extraña de café. Vale, madres. Yo me acuerdo de ese y se lo estoy comentando. Recuerda que le digo, ¿no? Que era como un frasquito de medicamento que venía con el café. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, 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 totalmente. Pero no es ese del que estoy hablando. No, no, no. Estoy hablando del que estoy hablando. Sí, sí, sí. Y además lo estoy diciendo porque la... No se enoje. Pero que me hacen enojar, Lagarto. O sea, yo... Me voy. Vengo bien, pero viene la Johanna. Sí. Y me hace enojar. ¿Por qué dice la Johanna? No sé. No, Johanna, escúcheme. Ajá. Si lo estoy diciendo esto es porque usted es de Guadalajara. Claro, claro. Si no, no estaría mamándola con... Ay, un lugar que hace cafecito a la chingada. O sea, vale mucha madre. Pero en ese lugar me recordé... Muy agradable. Que tienen si quiere café de prensa, si quiere café de moliñillo, si quiere café estilo de sistema francés, si quiere café de la chingada. Bueno, y todo sobre el mundo del consumo del café ahí en ese lugar. Sí. Entonces yo dije, ay, de aquí soy, porque a mí el café me fascina. Entonces recordé que mi primer prensa francesa había pasado a mejor vida. Ah, igual, era un buen momento para... Era un buen momento para endeudarme hasta el orto, ¿no? Porque buen fin y todo eso. Y me había visto limitada a beber café soluble en el trabajo. No, eso es mucho, muy malo. No, no, claro. Pero el café soluble está haciendo llorar al... Sí. Sí, escúcheme. Al mundo. Al mundo. Cafetero. No, pero básicamente al jarocho radioactivo. Ah, claro. Está así, güey, café soluble, güey, qué pedo. Es plástico. O sea, es plástico. Es plástico. Hace mal, te hace unos agujeros en el estómago, te caga la vida. ¿De qué? Del café ese. Bueno, está bien que sea fan, pero digo... Le gusta así como muy batido y hecho totalmente con leche. Así como una crema de café, creo. Está bien. El consumo de ese café, una vez cada dos años, vaya. Pero en realidad... ¿Una vez cada dos años, madre? Es pesado, es pesado, es pesado. Bueno, y a ver, luego no vengan. Toman ese pinche café. Y luego dicen, ay, ando con agruras, güey. O sea, güey, sí. Pero bueno, ahí está. De hecho, permítame echar un manto de... Por aquí. Es decir, no sé ni siquiera si tiene café eso. Y ya vendrá el jarocho radioactivo a decir, no, por supuesto que no. Eso es culo de ballena triturado. O lo que sea. Pero bueno, ahí estamos con el consumo de café. Hay que ver si café 88 ya no tiene café. Puede ser, que venga y dice, café soluble, culo de ballena. Culo de ballena justamente de ahí de la costa veracruzana, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Bueno, a ver, café soluble en trabajo estaba tomando. Soy de las que cargan con la prensa para la oficina. No de la prensa de los periodistas, de la prensa francesa para hacer café. Bueno, me detuve un momento y vi una prensa que me hizo ojitos. Como diciendo, chula, ¿dónde vais sin mí? Pero tú eres francesa. Sí, pero estoy castellanizada totalmente porque este es mi ámbito laboral. Y me dijo, ven, ven a mí, cómprame, cómprame. Y ahí voy yo, bien obediente, a verla, la acaricio, la testeo. Era una prensa, pues, bonita, de doble fondo, intentando ser una prensa y termoaislante, con sierra hermético, dos tazas de cristal, con bases de hierro, que hacían juego. Es exquisito realmente todo para preparar 500 miligramos de café. Medio litro de café. Perfecto, bien, bien. Sí, a mí me parecía perfecto. Cuando volteo la prensa para ver la etiqueta, vi que el precio era un número de tres dígitos, cabrón. Ay, pinche pobre, te asustan los tres dígitos, güey. O sea, qué pedo, ya. Bueno, pero la verdad, por lo que pensé, va, es un lujo que me puedo, ah, está bien, lógicamente. O sea, tres dígitos, 100, 200 pesos para toda una vida junto a esta prensa de café que viene con dos tazas, con el termo, con todo, me parece hasta economiquísimo. Pongale. Y bueno, la tomé, la abracé, le dije, somos la una para la otra. Vamos, vamos a casa. Porque, bueno, soy algo torpe para caminar con objetos en la mano, entonces, si me ven que camino abrazadita algo es básicamente para yo protegerla y hacer una especie de, ¿no? Entonces, bueno, me acerqué a una de las cajas más próximas para pagarla. Cuando la vendedora estaba cobrándome, me dice, genial, tienes 30% de descuento de monedero electrónico por tu compra. Lo puedes pagar en tres meses o hasta febrero. ¿Qué eliges? Esto o lo otro o lo demás allá. Entonces, toda empoderada, dije, hasta febrero, que la Ivana del futuro se preocupe por estas mamadas que hago. Sí, que sí. Es genial. Claro, uno dice, no, ya va a venir a putearme. Sí, sí. Soy Ivana, la Ivana del futuro, que va a ser la Ivana de febrero. Y va a decir, ¿en qué gastaste este dinero, pendeja? Ya ni tenemos, ya ni funciona la cafetera. Pero bueno, realizo el trámite, imprimo el ticket, continúa solicitándome la firma. Afortunadamente, tengo la costumbre de leer antes de firmar todo, menos mal. Y cuando voy revisando el ticket, casi me voy para atrás. La fabulosa prensa costaba, en realidad, 1.700 pesos. No eran tres cifras, eran cuatro cifras, cabrones. No manches, güey. Bueno, claro. O era el precio también, porque a veces lo confunden cuando le ponen las cuotas. Sí, eso es muy, muy, muy confuso. Claro, porque te dicen... Comerciantes, hijos de puta. Claro, 12 cuotas de... Ah, pero vamos con el refri. Plasma de 500 pulgadas. A huevo. Dice, 300. ¡Eh! Puta, qué ofertón. Más de 36 cuotas. Sí, 150 cuotas de aquí hasta que tus nietos lo paguen. Y tú, a la verga. Pero bueno, no, afortunadamente lo leíó. Y dijo, no, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Y yo dije, y no, así que hasta la Joana del futuro vino en un viaje de tiempo. Dice, pendeja, ponte usa, porque eso no lo podemos pagar ni tú, ni la del futuro, ni la que viene. O sea, 1.700 pesos. Escúcheme, Joana, me pareció una oferta demasiado grande por todo lo que nombró usted. O sea que sí. Un tres cifras que venía con las tazas de hierro fundido, la prensa de no sé qué. Bueno, reviso y entonces como que se me empezó a ver todo borroso. Sí, sí. Sí, si tallabas un poco, se volvía visible. Total, me entregá el susto. Por orgullo, compré la hermosa prensa. La compró, la compró. Uy, me identifico un chingo con usted, porque somos vergonzosos, ¿no? Y de esa gente que no puede en ese momento decir, no, no, sabe que no. Es que te tiñas de ver de pobreza instantáneamente. No, 1.700, no, señorita. O sea, a ver, quedas pobre y además quedas pendeja porque viste mal el precio. Entonces, de pobre no hay pedo, pero de pendeja no me traten. Entonces, sí, está bien. No sé cómo lo va a pagar. Pediría un préstamo. No sé, van a ser los 500 miligramos de café más caro que hay pagado. No quiero ni tocar. Al menos tengo... Por lo menos lo va a usar. Sí. Lo peor es comprar algo que ni siquiera va a usar. No, lo que veo... Que luego dice, al final tampoco me gustaba tanto. Joana, me caes chingón porque ves como la parte positiva. Porque dice... Y no queda de otra. No, bueno, sí, a veces queda. Sí, la depresión total. Yo estaría llorando en forma fetal, en posición fetal, así en el piso de la misma tienda departamental. Pero uno en este caso dice, al menos tengo 500 pesos de monedero electrónico. Claro. Sí. Para otra compra, digo, por si la Joana del futuro decide hacer alguna otra pendejada. Te dejo estos 500. Claro, y darse así como la gran vida a la señorita. Bueno, la moraleja es lean bien las etiquetas. Luego se lleva una cada susto. Hoy estamos con lo ilegible de las letras de los médicos y de la facturación de las tiendas departamentales. En fin, disimulen, nave saludos. Se les quiere, dice la Joana de Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, lleva la chica del Cencerro de Coronel Suárez. Vengo con mi reporte de toda la soberana reunión desintegrada número 4 de Asim. Sí, ahorita está con Campanita, chica del Cencerro. Ya sabe cómo es esta situación. Nosotros las dejamos y se quedan aquí en la nave María Tijuana con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar. No sé, güey, está toda la banda. Y brindamos por el Calpurnio, por la Joana, por Lady Trastorno, por Avelino del Bronx, por el Mixteco, por el Real Bandas, por el Dragón Senpai, por el Keorimu, por el licántropo filósofo de Monterrey, por el fronterizo encabronado, por Nexty, por Carlos el Pedorro, por el Asiago Maracucho en Locombia, por el Malezón de Saltillo, Coahuila, por el... Huesque, 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 h Chapultepec, güey. ¡Unos cóndores, güey! ¡Chingo de cóndores! Tenemos ahora, mire, usted, hace poco fue en una noticia que unos cóndores hembras como que se autofecundaron. Sí que sí. Bueno, es algo complejo de explicar que los biólogos y biólogas explicaran mucho mejor que nosotros. Sí, pero el chiste es que, bueno, no necesitaron machos como para todo el pedo. Y así una cosa realmente de vanguardia. Pero bueno, Sedema lanzó convocatoria para nombrar a los cuatro cóndores nacidos en el zoológico de Chapultepec. Sí que sí. Y nosotros tenemos unos nombres fabulosos para aventarles. No, no, no se pueden poner muy creativos. Ajá. No, no se pongan porque hay que elegir dentro de una lista de nombres nativos originarios de la Baja California. Ah. Entonces tú debes seleccionar. Claro, claro. No, yo hablo. Le voy a poner López Gatell. No, no se puede. El cóndor de California es el ave más grande de América del Norte. No hay pajarote más pajarote. Sí que sí. Y, bueno, pero también es una de las amenazadas de la región, ¿no? Claro, claro, claro. Así que actualmente se encuentra en peligro de extinción y es una excelente noticia que cuatro cóndores hayan nacido en el zoológico de Chapultepec y que le podamos poner el nombre. Póngale. O votar dentro de una lista bastante amplia de nombres nativos originarios. Así que olvídense, AMLO no va, no va López Gatell, no va, no va, no va nada. AMLO quería. AMLO quería. Pero le dije a AMLO. Póngale a todos AMLO, dijo. Sí. Pero no, no es así como funciona. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, güey. Eso sí, si hay más poderosos que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el forastero sin hogar. Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.